La obsesión espiral es el primer capítulo de Uzumaki de Janji Ito. Aquí conocemos a Kirje, una chica cuyo suegro comienza a mostrar una obsesión enferma por las figuras espirales. Acompañada de su novio, Kirje será testigo de cómo esta obsesión altera poco a poco a los habitantes del pueblo Kuro Usurcho. Llevando a la locura y muerte a sus habitantes, esta maldición solo es el principio. ¿Ya leíste Uzumaki? La opinión está en mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!